En Mao, provincia de Valverde, autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud dieron el primer picazo con el que dejaron formalmente iniciados los trabajos de construcción de la primera unidad de hemodiálisis en la región noroeste y que funcionará en el Hospital Luis L. Bogart en Mao. De acuerdo a lo que han dicho las autoridades, esta obra es de vital trascendencia para toda la región noroestana. Las cuatro provincias y otras demarcaciones vecinas, debido a que hasta el momento todos los pacientes de hemodiálisis han tenido que verse obligados a trasladarse a otras provincias, principalmente Santiago y Santo Domingo, para poder recibir atención médica especializada en estas áreas. Las autoridades han dicho que esta unidad de hemodiálisis contará con cuatro cubículos para los pacientes, un área quirúrgica y un área de pie diabético. Agradecemos al reportero Ramón Torres por la información. Escuchemos detalles. Más que especial, esta es una de nuestras solicitudes que son básicas, porque es una necesidad de hemodiálisis. Gracias primero al presidente de la república, Luis Alvinadéz, al doctor Mario Lama, nuestro director nacional de Sevilla, Le llevamos esta inquietud, estuvo de acuerdo y ya hoy es una realidad. Hoy se inician los trabajos de lo que será una moderna unidad de hemodiálisis, que como siempre decimos que no va a tener nada que envidiarle a ninguna otra unidad ya que vamos a contar con cuatro cubículos para pacientes vamos a tener un área quirúrgica ya que a otros pacientes a muchos de ellos hay que colocarle cafete vamos a tener un área de pie diabético que es también fundamental para nosotros que en esta edificación también va a haber una unidad de pie diabético por tal razón es mucho más importante todavía entonces para nosotros como siempre es más que una satisfacción seguir cumpliendo con el compromiso del presidente Luis Abinader de llevar salud a lo más necesitado con calidad y calidez y este es un ejemplo del compromiso que tenemos con producir un cambio en la salud aquí están las realidades de nosotros como funcionarios lo que Mao necesita, lo que Valverde necesita y como no la región y el país son funcionarios comprometidos con traer soluciones no con discursos ni mucho menos con asuntos que nada tienen que ver con la solución de los tantos problemas que afectan a nuestra sociedad por tal razón este sigue siendo nuestro compromiso vamos a seguir trabajando en ese sentido y voy a aprovechar para decirles también a ustedes que ya se iniciaron los trabajos en los próximos días lo vamos a anunciar oficialmente de la nueva emergencia del hospital José Francisco Peña Gómez y como no donde se va a construir también una unidad de cuidado intensivo o sea que seguimos trabajando incansablemente para nosotros lograr un cambio en la salud y saliéndome del contexto pero también importante principalmente a la prensa que nos ayuden a llevar el mensaje mañana quedan todos formalmente invitados a lo que será nuestra reducción de cuentas del año conseniente a septiembre, agosto de 2022 septiembre de 2023 tanto a ustedes la prensa como a toda nuestra sociedad de mao